Otro de edades. El 35 dice, la edad actual de un padre es el triple que la de su hijo. Y dentro de 14 años será el doble. ¿Qué edad tiene cada uno? Entonces pongo padre e hijo. La edad actual de un padre es el triple que la de su hijo. ¿A qué le llamo X? ¿A la edad del hijo? ¿Tú le vas a decir el padre? Que lo pueda hacer. Al padre le llamo X. Entonces el hijo, ¿qué edad tiene? Repito. La edad actual del padre es el triple que la de su hijo. ¿3X quién? No, el padre. Es más fácil. A ver, yo podría poner que el hijo tiene un tercio de la edad del padre. Es que no me lié el otro día. Sí, ¿no? Porque ya te tenía. También. No, es que me lié porque ya te tenía la red. No, pero le pongo así incluso en la mitad. También. Es que tú puedes poner o esto, o puedes poner 3X y X. Yo yendo esto mejor porque si no tengo buenas fracciones. La edad del padre es 3 veces la edad del hijo. Ya está. ¿Vale? Y dentro de 14 años será el doble. Dentro de 14 años, ¿qué edad tiene el padre? Pues Marina ha hablado, por fin. Es que no habla ella, tienes que hablar, ¿vale? Tienes que hablar. Tienes que hablar. Pero, por fin, no. Entonces, dentro de 14 años será el doble. Es decir, la edad del padre dentro de este 14 años, que es 3X más 14, es el doble de la edad del hijo. Ya está. Hoy tiene el triple. Dentro de 14 años tendrá el doble. X da 14. Pero a mí me gusta comprobarlo. Esto es 14. Y esto es 42. Dentro de 14 años el padre tendrá 56 años. Y el hijo tendrá 28 años. Efectivamente, 56 es el doble que 28.